El no haber asumido el gobierno la presidencia temporal de la OEA, esto puede interpretarse la incomodidad del gobierno ante la continuidad de resoluciones que condena las políticas de su gobierno y la demanda de la OEA para que se lleve a cabo las reformas electorales, dijo el diplomático Bosco Matamoros. En el caso de que Nicaragua presidiera el Consejo de la OEA, se encontraría con el vencimiento de los plazos y con la agenda y la resolución que tomó el Consejo Permanente, en el cual le exige al gobierno de Nicaragua que lleve a cabo esas reformas. Indiscutiblemente el gobierno en ese sentido da una clara indicación de que se siente incómodo, da una clara indicación de su debilidad dentro del sistema interamericano y que ese mismo sistema que había utilizado, había puesto en práctica sus resoluciones cuando gozaba del apoyo de la mayoría de los países, ahora esa situación se ha revertido. Matamoros agrega que esta situación genera incertidumbre sobre cuál es la política de dicho gobierno. Si va a cumplir con las resoluciones de la OEA o espera que de una u otra forma el contexto internacional cambie. Los plazos son muy cortos. Por lo tanto, es muy difícil que el gobierno del presidente Ortega pueda evitar de que de alguna forma u otra se le pida una definición, se le pida de que cumpla con esas resoluciones que ha tomado el Consejo de la OEA. Y que indiscutiblemente, en este caso de no cumplirse, pondrían en tela de juicio el proceso electoral que se tiene que llevar a cabo en noviembre de este año. Es un pésimo mensaje para Nicaragua, es un pésimo mensaje hacia la comunidad internacional en cuanto el gobierno da muestra de que no quiere atenerse, de que no quiere estar sujeto a esas normas internacionales. A las cuales estoy obligado en cuanto somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana, somos signatarios de la Carta Constitutiva de la OEA. Y de las convenciones que han suscrito los países de la región. Es difícil en este momento predecir el resultado final, pero sí nos ponen en un predicado extremadamente difícil. No se avizoran esos cambios que podrían favorecer al gobierno, pues no se van a cambiar las normas internacionales y las correlaciones de poder a nivel regional tampoco. Noticias 12, Darlene Tellez.